Me conformo con besar tus labios De una foto Me conformo con mirar tu cara en la distancia Me conformo con acariciar tu cuerpo En el recuerdo Y sentir tu caminar cúntico al mío Las mañanas las siento muy frías en tu ausencia Y las noches se me hacen tan largas que no duermo Y me pongo a hablar con el sol, las estrellas y la luna Les cuento nuestras historias una a una Mi buen amor, mi gran amor Siempre estarás en mi canción Mi buen amor, mi gran amor Siempre estarás en mi canción Música Cuando pienso en ti Recuerdo tantas cosas Que me pierdo en la distancia y en el tiempo Que bonito el primer beso Dulce beso Que nos dimos Y también cuando hasta el alba nos quisimos Música Siempre estuviste y serás primera fila Porque la canción Porque la canción no acaba todavía Cuando callen mi guitarra y mi voz En este espacio En este espacio De seguro volveremos a encontrarnos Mi buen amor, mi gran amor Siempre estarás en mi canción Mi buen amor, mi gran amor Siempre estarás en mi canción Mi buen amor, mi gran amor Siempre estarás en mi canción Mi buen amor, mi gran amor Mi buen amor, mi gran amor Siempre estarás en mi canción